Muchas cosas han cambiado durante esta pandemia, especialmente la forma como ahora funcionamos en el mundo digital. Todo al alcance de un clic, pero también, y quizás sin darnos cuenta, nos hemos convertido en piratas tecnológicos. Así es, recibimos muchos productos de forma digital y generosamente los copiamos y compartimos. Algunos materiales los compramos y pensamos que esto nos da derecho a copiar y regalar. No nos damos cuenta que somos responsables de arruinar a una industria que en realidad son personas como nosotros. Autores, editores, distribuidores, imprentas, digitadores, diseñadores y más. Personas que tienen alimentos que comprar, cuentas que pagar, brindar educación a sus hijos, atender a su salud. No afectemos de mala manera a estas personas. Haz lo correcto y ético, no a la piratería digital.